Buenas amigos, bienvenidos de nuevo un día más a Inky Gaming TV, esta edición de juegos de PC de YouTube y aquí continuamos con esta gran aventura gráfica de estudio español, Nexus Studios, como he dicho publicada por Daedalic Entertainment, o como se pronuncie y bueno, continuamos, que lo habíamos dado justamente aquí, en este capítulo estoy haciendo capítulos de, voy a hacer capítulos, por lo menos así, los primeros de una horita o así para avanzar un poquito más rápido al principio, que es un poquito más bien mucho diálogo, ahí sí, entonces, pues lo haré un poquito más largo al principio, por lo menos o no, no sé si lo haré todo a Mordonado, pero al principio estoy haciendo así largo para que os dure más, podéis ir y disfrutar más del capítulo y bueno, lo voy a dar justamente aquí, a que seguimos sin más dilación teníamos que ir a nuestro piso, si no recuerdo mal, a buscar trastos para venderle a Mel pero estaba el viejo Marconi ahí, si no me equivoco así que hay que hacer algo para poder, digamos, acceder a nuestro piso porque ese hombre va a seguir ahí esperando seguramente realmente no, se está ahí esperando, vamos a hablar con el vendedor a ver me parece que había que hablar con él, pero vamos a ver como podemos entonces, será que tenemos que ir primero y ver que Marconi está ahí si, aquí sigue Marconi, correcto tenemos que ver que Marconi estaba aquí vale, exacto y ahora es cuando, habría que hablar con este hombre para venderle, no sé si era un producto de Wondermatis 9000, que es lo que... comprendo aquí está lo entiendo perfectamente para que me... ¿qué quiere usted decir exactamente cua... vaya, me han vuelto a... bueno, vamos a hablar con él por supuesto Wondermatis si llaman los productos ¿estás contento, chico? casi siempre ¿no has vendido nada? solo mi reloj para poder pagar la factura de la luz era un regalo de mi difunto abuelo y... vale, vale eso suena muy triste hablemos de cachorros me encantan los cachorros sí mi pequeña Susi lleva meses pidiéndome que le compre un cachorro y yo ya no sé qué decirle pero si ni siquiera puedo hacer frente a la hipoteca de repente el tema de los cachorros se ha vuelto deprimente y yo me niego a hablar de ponis ¿cuál es exactamente el problema? el problema es que soy el peor comercial que ha trabajado nunca en industrias Wondermatic llevo casi dos meses sin vender absolutamente nada ni siquiera consigo colocar los paquetes de productos más básicos y baratos la gente me detesta eso parece demonios si encontrara algún memo con dinero al que endosar el pack de luz completo mis problemas se resolverían al menos durante un tiempo si buscas un necio con dinero mi casero es muy estúpido y se comenta por el barrio que está podrido de pasta ¿hablas en serio? sí aunque por el barrio también se comenta que los morlocks están preparando una ofensiva granela así que no sé si hacerles mucho caso pero tu casero es alguien fácil de engañar y mangonear pues yo llevo más de tres meses sin pagarle el alquiler y aún no he conseguido echarme del apartamento pero creo que en mi caso hay también un poco de cariño paterno filial así que no sé qué decirte pues a mí me suena oportunidad quizás sea mi última esperanza ¿podrías darme su número de teléfono? a mí no me importa dártelo pero te aviso de que es un tipo con malas pulgas literalmente las he visto en sus hombros peludos mirándome con cara de pocos amigos no importa debo intentarlo allá tú su número es 555-1013 no te recomiendo que le llames en las noches de luna llena en el barrio se dice le voy a llamar ahora mismo muy buenos días caballero sería tan amable de concederme un minuto para que le explique las bondades de nuestros era yo marconi que educaba vaya otra decepción más no sé qué demonios esperaba ¿me dejas probar a mí? ¿en serio? yo siempre hablo en serio salvo cuando encuentro gente de la que aprovecharme entonces tengo que mentir no sé muy bien cómo encajar eso dame el teléfono ¿no tienes nada que perder? en eso tienes razón toma haz lo que quieras vamos allá ¿sigue ahí plantado esperando a que salga de casa para pagarle? ¿Pix? ¿eres tú? ¿el mismo? he salido del apartamento y sigo sin blanca ¿qué le parece? me parece que esta noche duermes en la maldita calle ¿estamos? vamos señor marconi yo esperaba poder apelar a su sentido de la dignidad pero viendo como viste no me resulta fácil es un cabronazo yo podría decir lo mismo de su voluminosa barriga de hecho acabo de decirlo ¿acaso piensas que así vas a llegar a algún sitio en la vida? me das asco Higgs muchísimo asco eres un gusano inmundo que renta por esta sociedad en busca de gente a la que importear nunca te preocupas por las cosas realmente importantes y francamente no pienso tolerar tu asquerosa actitud ni un minuto más vas a comprender lo que es verme realmente cabreado oye voy a patear tu maldito culo tan fuerte que es vale acaba de empezar a hablar de patear culos con eso tiene para un buen rato toma que bueno bueno ahora escúchalo y así le das algo no es tan difícil ajá entiendo desde luego bueno perfecto aquí vemos que bueno el inventario si os fijáis es el catálogo ese de 1872 Superhouchy que es el bueno el catálogo vamos el que habla el jefe desde luego el dueño de la inversión es el bueno el que era jefe Randa tiene el guiño que el inventario tiene forma de catálogo vamos a ir a rellano a ver si y por eso creo que el mundo estaría mejor sin sabandijas como tú siempre te crees muy gracioso pero sabes bien a ver había que coger en el cuarto había unos tractos que creo que me van a servir para venderle a Mel aquí esta cajita que no la podía coger pero creo que ahora sí me va a dejar como ver nunca pensé que llegaría el día en que esta caja fuera de utilidad bueno lo que tenemos vamos a ver aquí recuerda siempre darle al botón de los ojos para explorar todo cuando coges cada cosa porque va a dar pista salen muchos objetos de unos estos salen otros que van a hacer falta en la aventura entonces siempre que coges algo darle ahí a la función del ojo salimos a ver por aquí podemos salir a ver ¿en serio? perfecto mira ya lo escucho yo y ahora le va a vender todo lo que pueda escuché y si quiero también el pack Maxi fantástico por supuesto muy amable caballero ha sido un placer hacer negocios con usted y le garantizo que no se arrepentirá de haber adquirido todos los packs no no gracias a usted que tenga un buen día adiós perfecto me encanta que los planes salgan bien eso lo decía Aníbal el deluxe e incluso el clásico cuyos artículos están ya totalmente desfasados esto hay que celebrarlo quizás mañana amigo aún tengo cosas que hacer quiero decir cosas más importantes bueno chico al menos déjame que te dé un obsequio nunca lo habría logrado sin ti siempre tengo tiempo para aceptar cosas gratis aunque no será veneno verdad siempre intentan regalarme veneno no lo quiero no es veneno ¿por quién me tomas? toma chico espero que te sea de utilidad creo que me ha regalado pues gracias ya nos veremos se te ve bastante utilidad jamermatic 9000 jamermatic 9000 ya no saben que inventar un martillo un martillo le pones jamermatic 9000 y un simple martillo bien bueno vamos a ir a la tienda de empeños de Mel a venderle los tactos a ver si quiere algo de estos tactos mejor dicho aquí vemos lo que decían en el primer episodio solo aparece en el lado de mi cuando corro y disparo este realmente el consejo no es de este juego como consejo para todos los juegos en plan coña y los alternan como una coña un consejo bueno para los juegos cada vez que subéis al metro este y os va alternando consejos del juego que son bastante útiles con coña bueno vamos a casa de empeños de Mel perfecto vamos a darle los tractos a este hombre a ver si quiere algo de esto aquí tienes estas auténticas rarezas del excelso mundo de la subcultura urbana aquí vemos una Game Boy una Game Boy una Game Boy de las primeras que es la primera que es la primera que salió que era blanca y el color del amarillo iba de amarillo de amarillo clarito a verde oscuro un tamo del calete y una lápada de la vamos a darle la esta consola portátil es como si estuviera nueva tecnología norcoreana de vanguardia con juegos educativos y exclusivos para formar a los hombres del mañana al cometer errores en los juegos la consola administra al jugador descargas eléctricas y francamente al estar los textos solo en coreano yo me equivocaba muchísimas veces pero créame esas descargas lo espabilan a uno por las mañanas mejor que el café añadiría si quiero espabilarme por las mañanas bebo mercuricola que bueno vale no la quiero más la bola 8 he aquí el trofeo que le gané a un tipo llamado casualmente bola 8 jugando al billar en wisconsin y ya le digo que fue duro amigo no hubo tregua fue sin duda la experiencia más extrema que he tenido que afrontar en mi vida como una calculada partida de ajedrez durando varios días y créame si le digo que cuando terminamos nos prohibieron la entrada en massachusetts de por vida habías dicho que la partida fue en wisconsin la partida empezó en wisconsin pero acabó en massachusetts ya se puede imaginar el nivel de competición que eso requiere hubo traiciones armas de fuego viajes en tren a máxima velocidad sin frenos y un apoteósico final con desactivación de bomba en la mesa de billar en el último segundo incluida sin duda fue algo memorable claro chico pero si no tienes ningún documento gráfico que demuestre tus hazañas eso no es más que una bola 8 vale tampoco quiere la bola 8 vamos a darle lámpara de lava le ofrezco en exclusiva una lámpara de lava auténtica lava de los volcanes krakatoa y oscuro mezcladas no agitadas claro eso es señor tiene nueve lámparas de lava joder conoces el escalestric como no me digas que ese tramo de pista perteneció como mínimo a los hermanos pinzón ni te molestes así es les ayudaba a distraerse en sus largas horas en alta mar error el escalestric no se descubrió en unas ruinas aztecas hasta 1586 al menos lo has intentado chaval eso es todo no guardas ninguna bala en la recámara he mencionado que con este bonómetro puedes viajar por toda la ciudad siento decirte que ese anillo es lo único valioso que tienes no me dará nada ni siquiera por la lámpara de lava podría darte algo de dinero y no me daría un poco de dinero también por la portátil coreana quizá pues ya está algo de dinero y un poco de dinero equivale a bastante dinero eso es cierto muchacho pero corrígeme si me equivoco tú dijiste que necesitabas un montón de dinero y por ese anillo puedo darte mucho más que un montón de dinero me está diciendo que toda esta chorrada de la caja con trastos inútiles al final no ha servido absolutamente para nada tú lo has dicho chico trastos inútiles ahora la pelota está en tu campo vamos aquí es el anillo demonios quiero mi maldito dinero y lo quiero ahora el demonio como si no hay malcónicas es demasiado el anillo no puedo venderlo sería devastador para Matt él nunca lo sabrá estúpido ni siquiera sabe que lo tienes tú eso es cierto no sé que lo tenemos nosotros no estaría bien pero el anillo compromiso no está bien le daría una buena pútula o te juro por la gloria de Satan que hará de tu vida un infierno diario que este es Mac es así que bueno sabes que no puedes hacerme eso hasta tú tienes tus límites cierra tu estúpida boca nenaza estamos hablando los adultos y si te interpones entre yo y mi dinero te ensartaré el culo como una maldita albóndiga cielos ese bastardo lleva un tridente para mi solo me han dado un arpa exijo una espada de fuego vamos vamos haya paz te empalaré y cocinaré a fuego lento sucio gusano me cago en la puta este cabrón va en serio Randall vende el jodido anillo que coño importa solo me costó un maldito dorito dale su puto dinero a ese maldito maldito y acabemos con esta mierda de una puta ve entonces está decidido que bueno eres de esas personas que cuando deben tomar una decisión comprometida de repente ven un ángel y un demonio premio para el caballero y haciendo caso al ángel he decidido venderte el anillo desde que empecé a tomar mercuricora si tiene una cazona él también me pasa pero yo solo veo demonios seres infernales que me dicen que haga daño a la gente y me piden que queme cosas pero tranquilo chico hace años que he aprendido a ignorarlos y volviendo a los negocios me alegro de que hayas entrado en razón llevas el anillo ahí toma y quédate también con la caja de trastos inútiles encantado de hacer negocios con usted en realidad no sé que tiene este anillo desconozco su auténtico valor pero estaría dispuesto a pagar una cantidad indecente del señor de los anillos que todo el mundo lo quiere pues maldita sea hazlo que podría salir mal aquí tienes no así da gusto comerciar si encuentro otro anillo igual no dudaré en traértelo no hay otro igual chico no hay otro igual bueno como no sé si ahora mismo la mercuricora te está haciendo ver demonios la mercuricora que es una bebida retirada que retiran del mercado porque tenía no me acuerdo tenía un 33% de una 23 o 34% de una sustancia bastante una sustancia peligrosa vamos y claro te provocan alucinaciones hay un montón de efectos secundarios y este tiene aquí como un stock privado que retiran del mercado tiene sustos privados aquí y se ve una vez en cuando y se vuelve medio demasiado dinero no puedo creer que me hayan dado tanta pasta por ese estúpido anillo bueno aquí cuando le vendemos porque bueno tenemos que vender el servicio sí porque la historia es así la historia es así no nos queda más remedio que vender el anillo y al hacerlo ya digo que no queda más remedio al hacerlo nos da un logro ya dije que esta guía va a intentar ser una guía digamos lo más completa posible intentar hacer un 100% de todos los logros y el primer logro que nos da bueno cuando pasamos cuando nos pasamos un capítulo vale cuando pasamos un capítulo o sea son 7 capítulos cuando terminamos un capítulo no andan capítulos pues terminan ese día o sea el capítulo termina el día 1 termina el lunes 1 perdón lunes 2 así y aparte de los que son normales que son por terminar los capítulos y por terminar la aventura y uno por terminar la aventura y otro bueno esos digamos los logros normales por pasar el juego y luego hay otros que tienen que hacer que cosas bueno pues este uno de los logros bueno este también sería los normales porque en verdad tenemos que vender la nido así para poder hacer la aventura aquí nos daría un logro que se llama el logro maldito venderle la nido no lo digo porque lo comento dije que iba a comentar todos los logros así digamos bueno los principales logros así del juego y bueno pues lo comento vale a ver ahora tenemos el dinero ahora que habría que hacer a ver ahora habría que ir a pagarle al casero entonces no vamos a coger la botella esto es esto yo soy nada con la botella pero no sé que en el momento que habrá que cogerla pero bueno vamos a para afuera ya se escuchan unos truenos aquí mala señal algo pasó seguramente estaba siendo un día normal tirando a regular y de repente la diosa fortuna me ha besado con lengua debería entrar ahí y lanzarle un fajo de billetes al viejo Emerson a la cara valdría la pena pues sí valdría la pena a ver Donald Trump al aparato me dirigía a una fiesta privada en la mansión del señor Hefner sea breve Randall Dios mío Dios mío Dios mío Sally ¿qué ocurre? está la navidad de Mac Sally ¿a la navidad de Mac? algo le ha pasado a nuestro amigo Sally me estás asustando ¿qué ocurre? tienes que venir al piso de Matt ya ¿pero qué pasa? ¿le han robado la cartera o algo así? Randall no quiero hablar de esto por teléfono ¿pero qué pasa con Matt? ¿qué ha hecho? Matt Dios mío ven enseguida ¿qué? Sally no me puedes dejar así maldita sea tengo que ir al piso de Matt y ver qué demonios ha pasado aunque luego acabe resultando decepcionante ¿cómo ir a ver una peli en 3D? qué bueno qué bueno es verdad que muchas pelis en 3D luego no valen un carajo en 3D bueno vamos a ir a casa de casa de apartamento de Matt a ver qué es lo que le pasa a Matt vemos que nos va desbloqueando cosas al principio teníamos ahora tenemos la cantidad de empeño la empeza de pesca donde trabajamos y ahora tenemos el apartamento de Matt más desbloqueando cosas según avancemos los días ¿se recuerda que hay muchos de los objetos que conocéis? supuestamente sí esa es otra cosa aparte de que cuando cobramos unos objetos tenemos que darle siempre a la función del ojo como digo para ver que no dé pistas para lo que sirve y para que suelte otros objetos aparte de eso pues se pueden combinar también objetos alimentarios como combinamos en el primer episodio combinamos una escoba con con una percha con una percha pato y ahí se soltó un muelle y es imposible pasar ¿qué demonios habrá sucedido? aquí pasó algo gordo porque tenemos un coche de prisión ambulancia aquí vemos Ted Murray si no me recuerdo y tengo más mal con este hombre de los perritos buenos días ¿cómo va hoy el negocio? tirando parece que la cosa empieza a animarse eso parece ¿tienes idea de lo que ha ocurrido? no pero ¿acaso importa? siempre es lo mismo robos tiroteos bombas hechas con sirope de fresa sí, todo muy normal ¿de qué demonios hablas? cuando no es un monstruo de marshmallow gigante las sagas que mencionas son de mis favoritas eso mola no sé de qué me hablas vamos no me hagas ponerme una monda de naranja entre los dientes y perseguirte hasta que admitas todos tus pecados lo admito chico me pierden las buenas películas con más de 15 años ¿es que es las hay con menos? pensamos igual muchachos que bueno como ya dije en el primer capítulo aparte de la aventura gráfica del 90 también tiene muchos guiños al cine y al cine y a las películas de los años 80 y 90 por cierto ya que no me lo preguntas ¿serías tan amable de servirme un perrito con doble de todo? gracias me encantaría pero de momento va a ser imposible se me ha agotado la bombona de gas y sin ella no hay forma de calentar las salchichas ¿y no tienes otra de recambio? ¿crees que si tuviera una no la estaría usando ya? pues no lo sé no conozco los misterios de tu mente ya somos dos ya somos dos ¿y por qué? ¿y por qué no vas a por otra? eso jamás no voy a quitarle el ojo de encima a ese poli y traga salchichas es una auténtica buena idea entiendo pero por muchas salchichas que quiera engullir sin gas no vas a poder proporcionárselas no entiendes nada chico no te puedes ni imaginar la cantidad de carroñeros del gremio de salchicheros que van tras ese Murray si me despisto un solo segundo ya estará comiendo salchichas de otro vendedor corrígeme si me equivoco pero estar aquí parado sin poder preparar ningún perrito ¿no es bastante malo para el negocio? la verdad dicho de esa manera no suena especialmente bien deberías hacerte con una nueva bombona cuanto antes hazme caso se empiezan a escuchar las tripas de Murray desde aquí un momento ya sé lo que pretendes como no he caído antes te han enviado aquí para acabar con mi monopolio de ventas al poli bobalicón traga salchichas eso jamás agüeta no era dinero el Murray ni nada conociendo ya tus gustos fílmicos creo que me limitaré a decir ¿venimos? ¿vimos? y le dimos una patada en el culo muy bien dicho amigo ahora sé que eres de fiar también me hubiera valido que me dijeras me han moqueado ok ahora que somos amigos ¿puedes darme un perrito caliente? lo siento mi problema con el gas sigue ahí pero como somos amigos ahora te puedo confiar la tarea de ir a cambiar la bombona es una misión peligrosa y rodeada de misterios o sea que como somos amigos ya te puedo hacer el trabajo sucio bingo tú solo dime dónde tengo que ir y terminemos con esto de una vez ¿has oído hablar de la casa de empeños de Mel? claro el bueno de Mel ahora entiendo lo de la misión peligrosa y rodeada de misterio pero ¿por qué diablos renuevas las bombonas de gas en una casa de empeños Mel tiene buenos precios ofrece un servicio rápido eficaz y personal si como que serán robados seguro por aquí el gas es robado seguramente sí de acuerdo no hay problema acabo de cerrar un trato con él hace un momento esto me llevará solo unos segundos perfecto bueno vamos a esta bombona no tiene gas necesito enseñarle esto a Mel para cambiar la bombona vacía bueno vamos a tienda de empeños de Mel otra vez que bueno supongo no aquí como es una aventura gráfica bueno no es gráfica pero de corte de este de clásico como yo digo pues no como las viejas aventuras no se podía morir y aquí tampoco supuestamente no se puede morir pero vamos a a ver si Mel nos cambia la bombona de gas vamos a enseñarle el recibo disculpa disculpa a Mel tienes un segundo estoy con un cliente enseguida te atiendo ya veo pero lo mío solo será te acaban de decir por las buenas que no molestes no me hagas decírtelo de otra forma no hará falta capto la indirecta excesivo tranquilo entonces me aseguras el trato con los riffs a muy buen precio y con puntualidad de hecho debería largarme ahora mismo a recogerlo ¿qué hora es? no lo sé pero tranqui aún tienes tiempo de sobra y todo con la competencia los turbums los orphans y los furis están controlados las glacis no creo que sean un problema bueno aquí hay que ser largo para que no poder hablar con él que no es también la humana que podremos hacer más buena alimentación entonces me aseguras el trato con los riffs a muy buen precio y con puntualidad de hecho debería largarme ahora mismo a recogerlo ¿qué hora es? no lo sé pero tranqui aún tienes tiempo de sobra han encajado perfectamente y todo controlado con la competencia los turbums los orphans y los furis están controlados las glacis no creo que sean un problema ¿puedo cogerla? a ver no, ok sabía que la botella tenía que cogerla una botella completamente vacía entonces me aseguras el trato con los riffs a muy buen precio y con puntualidad a ver aquí no, parece que en caso vamos a ver cogerla ¿qué hora es? no lo sé pero tranqui aún tienes tiempo de esa hora es verdad tengo la competencia a ver si adelantamos la hora para que se vaya la competencia los turbums vaya mira que hora es tengo que largarme a por el cargamento nos vemos Mel este es el que es un ladrón que roba cosas y luego se las vende bueno el crux crux lo roba lo roba al mismo o sea trabaja para él medio trabaja para él pero al mismo tiempo también le roba porque le coge cosas y las ha vendido bueno vamos a ver si podemos coger no voy a llevármelo ¿estás loco? ahora si me atenderá que se fue vamos a darle recibo hola de nuevo Mel hola ehm Randall exacto lo tenía en la punta de la lengua buscabas algo en particular o tienes más anillos para venderme en realidad he venido por otra cosa dispara vengo de parte de un vendedor de perritos calientes que acabo de conocer y no sé ni cómo se llama pero ya me conoces soy un buen samaritano en realidad apenas te conozco pero continúa el caso es que ese tipo ha venido esta mañana aquí a comprarte una bombona de gas y la que le has vendido está completamente vacía ¿en serio? ¿tienes al menos el recibo? pues claro que lo tengo ¿por quién me tomas? ¿por alguien que reclama cosas sin el recibo? tienes toda la pinza anda tómalo de acuerdo en fin no sé cómo ha podido vaciarse la bombona esta noche la llenaré antes de cerrar puedes cambiarla por esa otra que hay junto al reloj está nueva gracias muy amable una bombona dejaré la bombona vacía aquí mismo vamos a ir vamos a ir a la calle de Mac para darle la bombona de los perritos calientes a ver si nos puede hacer un perrito caliente para hacerlo a Murray bueno no que Murray se acerque y poder hablar con él así nos deja entrar no está entrando no está entrando gracias chico más vale que tus perritos sean un manjar porque he tenido que hacer un montón de cosas y desatendido una llamada muy importante calla y observa mira como el poli comienza a sentirse atraído por el olor a salchicha caliente es algo innato en él puro instinto es cierto se está acercando hacia nosotros nunca falla bueno toma en agradecimiento un perrito con doble de todo ahora debemos despedirnos mi experiencia me dice que de un momento a otro el espécimen se va a balazar el espécimen lo llamo y más me vale estar preparado vale amigo nos vemos es un perrito caliente y no tiene mal aspecto no tiene buena pinta bueno vamos a hablar con Murray ahora creo que por hoy ya ¿por qué no me deja hablar con Murray? el agente Murray siempre dispuesto a proteger y servir quizás un tortazo solo espabilaría pero no sé ahora no me deja a ver Dios mío Murray cuánto me alegra que estés al cargo verás necesito entrar ahí así que si me disculpas lo siento chico no soy tan tonto ¿seguro? me temo que hoy no es tu día de suerte ahí dentro no puede entrar cualquiera maldita sea yo no soy cualquiera soy tu amigo Randall ¿qué diablos te ha pasado? tú antes molabas yo Murray es inútil ignorar lo que pasó en aquella fría habitación subterránea intercambiamos miradas y algo más que meras palabras incluso me rozaste con la porra aunque los dos tengamos que seguir adelante con nuestras vidas haciendo como si nunca hubiera sucedido aquella fría habitación subterránea era mi querido despacho maldito enfermo y cada vez estoy más convencido de que fuiste tú el responsable de su completa destrucción esa acusación me ofende Murray creía que compartíamos vínculos muy profundos pero ahora veo que todo era pura fachada yo solo comparto vínculos profundos con mi barbacoa una soda fresquita y un buen puñado de salchichas alemanas le gusta hacer las salchichas eso de las salchichas ¿qué? no, yo me refería eh, vale salchichas alemanas lo he captado Murray y respeto piérdete pero ¿qué hay de las palabras Murray? hace solo unas horas quería saberlo todo sobre mí ¿qué ha pasado? ¿ya has perdido el interés? solo estaba rellenando el informe de la denuncia necesitaba todos tus datos por el amor de Dios esa es la excusa más vieja de la historia una quinceañera ligaría mejor que tú ¿sabes qué? probaré con psicología inversa no quiero entrar ahí Murray ni se te ocurra dejarme pasar casi lo consigues muchacho pero acabas de decirme que ibas a probar con psicología inversa claro se lo dimos si no lo decía al de la cuarta pared limítate a ignorar esa pared y lárgate vamos agente Murray tengo un amigo personal ahí dentro que tiene problemas usted no tiene la pinta de ser un oficial de policía sin sentimientos ni escrúpulos ¿qué le parecería si de repente yo le regalo unos cuantos billetitos verdes y mira hacia otro lado solo eres capaz de hablarme con respeto cuando intentas ofrecerme un soborno eres patético Randall Hicks sabía que recordabas mi nombre completo recuerdo que vi chispitas en tus ojos cuando te lo dije por primera vez la primera vez que te pregunté tu nombre me dijiste que te llamabas Burlancaster pues pusiste la misma cara chaval no puedo perder más el tiempo contigo solo quería entrar ahí porque traigo brownies de la risa para todos pero tú mismo hay problemas serios ahí dentro no es cosa de risa así que hazle un favor a la ley y márchate a casa vale voy a ponerme medio serio y a preguntarte qué ha pasado no puedo hablar mucho de ello pero te diré que por lo que tengo entendido el lío gordo ha sido en el piso de un tal Matthew Griffin es mi colega Matt qué demonios ha pasado no sé mucho al respecto y solo puedo dejar pasar a personas muy cercanas a él como un familiar soy su mejor amigo su novia acaba de llamarme y pedirme que venga no sé chico te has burlado mucho de mí y vistos los precedentes no puedo fiarme de ti así que no no puedes entrar no te creo largo de aquí como dijo hace años aquel gran sabio austriaco de 1,90 de altura y más de 100 kilos de puro músculo volveré lo de los 100 kilos de puro músculo te ha puesto un poco burrote a que sí lárgate de una vez largo vete la autoridad te lo ordena y espero no volver a cruzarme nunca contigo ok vale maldita sea si tuviera el móvil en mi inventario podría llamar a Sally pero al ser un recurso narrativo el teléfono solo suena le suena cuando quiere voy a chorrar en este juego solo se pueden recibir llamadas si no podemos usar acostúmbrate aunque en realidad no tengo saldo llevo años sin recargar la tarjeta pero siempre me ha gustado echarle la culpa de todos los problemas a los videojuegos debo encontrar la forma de entrar ahí y por qué estoy hablando otra vez con esa cuarta pared largo vete me estás arruinando la vida cuarta pared somos nosotros aunque desde que está ahí también he conseguido una cantidad absurda de dinero y qué demonios mi vida ahora es más rica en aventuras seguramente porque me he quedado sin trabajo aunque la pasta ayuda a mitigar el dolor espera te doy otra oportunidad pero no vuelvas a decepcionarme es que somos nosotros supuestamente una pared otra la tercera y la cuarta supuestamente somos nosotros qué bueno esos guiños tiene varios guiños hacia nosotros que no hasta de ser que nos lo maneja en la aventura aquí vemos el surdorion o como se diga de la tienda que tiene Ned Flander los Simpsons por ejemplo que es otro guiño vamos a hablar con la señora esta a ver disculpe señora ¿sabe qué demonios ha pasado aquí? perdona un segundo Merian no quiero propaganda lárgate ¿qué? no espere ¿qué tripa se te ha roto muchacho? ¿sabe usted por casualidad qué ha sucedido aquí? un momento tú eres el amigo de Matthew cleptomaniático ¿cleptomaniático? ¿eso existe? en fin lo dejaremos en que si soy el amigo de Matt pues yo soy su vecina y no me hizo ninguna gracia lo que hicisteis en vuestra fiesta de navidad en la terraza ¿se refiere al numerito del asno? mire ya le pedimos disculpas al alcalde al jefe de policía y también a la protectora de animales para nosotros lo del asno es como cambiar la hora del reloj una especie de ritual que tenemos que presenciar al menos un par de veces al año mi hijo lo vio y créeme le afectó psicológicamente que grave no sé qué es lo que ha hecho Matthew esta vez pero debe ser grave porque nadie puede entrar al edificio ahora piérdete que monada de niño eres feo bueno esa es una visión muy subjetiva yo siempre he pensado que la belleza de cada ser huele a piz y a culo esa es tu opinión chaval y yo lo respeto pero la cuestión aquí es cállate cerdo asqueroso eres estúpido y feo niño no hables con extraños quien sabe las cuartas si si seguro ya has oído a tu madre pequeño engendro ignórame apestas perdone quisiera entrar en el edificio tengo pinta de ser del CSI habla con el poli de la puerta todo muy simpatía la madre y el niño todo maleducado vamos a darle y podemos espantar vamos a darle a ver la cartera enseñándole la cartera a este puede ser estoy mal de la cabeza o esta es la cartera del tal Matthew Griffin déjame ver eso donde la has encontrado anoche me dijo que se la guardara como ya he dicho antes soy su mejor amigo a mi me vale entra y busca al sargento Kramer querrá interrogarte me he metido en problemas solo por ser amigo de un enfermo no es más que un trámite sin mucha importancia como nuestra charla en mi despacho ¿qué? ¿intentas convencerme de que no estabas flirteando conmigo? ¿o intentas convencerte a ti mismo? ¡lárgate de una vez! bueno aquí estamos podemos con este extintor a ver ole extintor lo mejor para combatir el fuego después del propio fuego combatir el fuego con fuego está bueno pues aquí no podemos hacer más nada vamos a entrar ¿alguien ha llamado a los cazafantasmas? oh dios Randall estás aquí ¿qué demonios ha pasado? ¿dónde está Matt? está en la cocina con la policía ¿y qué hace aquí la policía? ¿tú qué crees? Matt ha vuelto a superarse a sí mismo es un estúpido no pienso dirigirle la palabra ¿me estás diciendo que ha superado la legendaria batalla de machetes que organizó en 2003 entre chimpancés y orangutanes? sin duda te recuerdo que uno de los chimpancés mordió a los guardacostas y les pasó el sarampión o parecía el sarampión Randall esta vez Matt ha conseguido que me plantee muy seriamente mi relación con él ¿estás sugiriendo que su palmarés personal ya no está coronado por la tortilla de vómito más grande del mundo? bueno ya sabes que juro que lo de la tortilla saldría en su epitafio pero esta vez no encuentro palabras simplemente no encuentro palabras ¿significa eso que ha llevado a cabo su plan de congelar un ser vivo en el Frigomatic 9000? de momento no pero he tenido pesadillas donde abro el frigorífico por la noche y él está dentro criogenizado y con una nota en la que pone quiero ver un futuro dominado por las máquinas es muy capaz de hacerlo yo yo ya estoy harta voy a tener que soportar esto el resto de mi vida quizás solo hasta que se congele está realmente obsesionado con lo del futuro dominado por las máquinas y le vale cualquiera el futuro donde las máquinas usan a la gente como baterías el futuro donde las máquinas usan a la gente para crear Soy Land Green el futuro donde las máquinas usan a la gente como sujetos de pruebas mortales con portales cubos y botones no puedo soportar esta situación soy una buena persona y no tengo por qué seguir pasando por esto ¿por qué no entras en la cocina y ves su obra maestra? yo tengo mucho en lo que pensar Mientras piensas ¿podrías pedir una pizza? Matt me dijo anoche que se había bajado Revenge of the Nerds 2 A ver en el solo Nerds in Paradise The Night of the Paradise ¿te sabes? Eso siempre anima Simplemente entra en la cocina Creo que ahora más que nunca Matt necesita un amigo Bueno vamos a ver qué es lo que hizo el otro amigo Matt Solo tengo una cosa que decir al respecto Ojalá tuviera tiempo para esto pero no Cada día soy más guapo Eso es así No soy supersticioso pero no voy a romper el espejo Tiene póster de Alice ¿no? Otro pasajero de Wame Tiene un plazo de póster aquí el cole Hay que reconocer que Matt tiene buen gusto en la decoración Tiene buenos póster de película de la 80 Hay que reconocer que Matt tiene buen gusto en la decoración No podemos coger nada Puedo una veladita A ver esto La calle ¿Y? Cubo de puerta No voy a llevarme el cubo de compañía Ya sufrió bastante en su momento Cubo de puerta No me voy a coger nada A ver la foto Es Sally En las fotos siempre sale mejor que Matt Aunque eso no es muy difícil Una mala cocina Pero ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Y tú quién carajo eres? Esta es la voz de William B ¿No? Siendo Sargento Grammer Que en este juego se me va a comentar en el capítulo 1 que aparte de que esté totalmente reducido al español Tanto la voz como el texto por supuesto porque está hecho un buen estudio pequeño estudio español En el estudio aparte de eso tiene voces de personajes famosos ¿No? Que como como dije Morgan Freeman Cáser Cáser de Navador Debemos a este Santo Kramer que tiene la voz de de este ¿Cómo se llama? De Bruce Willis creo que ¿No? Este que hace película de la nación si no me equivoco Hola Me llamo Íñigo Montoya Tú mataste a mi padre Prepárate a morir Vaya Vaya ¿Qué tenemos aquí? Parece un estúpido haciendo el imbécil ¿Te consideras gracioso chaval? No tan gracioso como un perro con gafas de sol Pero veo el lado bueno de la vida Hakuna Matata amigo mío Hakuna Matata Supongo que si estás aquí es porque la gente murra y ha considerado oportuno que nos honrarás con tu presencia Pero si crees que a mí vas a tomarme el pelo como a ese incompetente amante de las barbacoas Estás en un terrible error Ni siquiera sé qué demonios haces aquí exactamente Pero créeme Si no empiezas a contestar a mis preguntas te rompo la nariz de un puñetazo y digo que me atacaste con una jeringuilla ¿Entiendes? Yo soy ese tipo de poli Vamos Argento Kramer dele un respiro al chico Dedícate a buscar huellas y hacer fotos Ese es tu trabajo Y esto es cosa mía Con esa actitud todavía se preguntará por qué no le invitamos nunca a tomar un trago o a cenar Me traen sin cuidado vuestras estúpidas fiestas de chicas donde fragancias afrutadas del body shop impregnan el ambiente mientras compartís secretos y os depiláis las cejas mutuamente Sé que ahora es usted el que intenta ser gracioso pero creo que eso que sobresale del horno es el cadáver de mi mejor amigo y para serle sincero lo único en lo que puedo pensar ahora mismo es en que usted posee demasiada información de lo que ocurre en una fiesta de pijamas femenina Mira, gusano si no me dices ahora mismo quién eres y qué es lo que estás haciendo aquí esta noche dormirás en una celda y pasarás a llamarte Susan ¿Merece la pena? Soy Randall Hicks y este es el piso de mi mejor amigo estoy aquí porque me ha llamado su novia mi color favorito es el naranja me gustan los rollitos de primavera y los días lluviosos odio los guisantes y las pelis que copiar otras pelis y si me encontrara una tortuga boca arriba en el desierto supongo que me la comería porque estaría hambriento de vagar por las lunas ¿contento? mírelo en su Boeing Camp amigo mío todo es cierto ¿has dicho que eres el mejor amigo de Matthew Griffin señor Hicks? ¿es tu respuesta final? lo digo porque en ese caso sales en la nota de suicidio del señor Griffin ¿entonces está confirmado? se suicida hasta ¿ese cadáver es realmente Matt? la novia ha identificado el cuerpo ¿salí? pero si me ha llamado ella acabamos de hablar en persona a mí no me ha dicho que hubiera muerto nadie la chica parece bastante afectada por el trauma de alguna forma no consigue aceptar su muerte se llama estado de negación sé lo que es el estado de negación Ned pero es la primera vez que veo a una tía echarle la bronca al cadáver de su novio y largarse sin más incluso le dio una patada al horno si habéis terminado ya con vuestro insufrible cacareo seguiré tomando declaración a sospechoso ¿sospechoso? así que Matt se mató pero si usted mismo ha dicho que había una nota de suicidio y la hay pero sinceramente todavía no tengo claro si la nota le deja a usted en muy buen lugar señor Hicks ¿y qué pone exactamente? realmente le gustaría saber lo que ha puesto su colega en la notita para conocer hasta qué punto está pringado en este asunto ¿verdad? oiga amigo yo no he hecho nada hoy he estado trabajando ¿y puedes decirme dónde trabajas amigo? soy mensajero de Emerson Express aunque parece que dudas chico si llamo al viejo Emerson te cubrirá las espaldas precisamente esta mañana me han despedido me he quedado en la calle ¿sabe? por un aceitoso asunto que nada tiene que ver con todo esto ¡oh! ¡qué lástima! ya no podrás seguir ahorrando para comprarte esas bonitas botas de cuero con flecos y remaches dorados que tanto te gustan ¿cómo sabe eso? vamos guapa cuéntame más ¿qué hiciste después de que te despidieran? estuve estuve buscando trabajo ¿y dónde fue eso? pues me ha dicho ¿cómo no lo hago? siempre quise ser vigilante de la playa pero la costa queda demasiado lejos muchacho si tengo que forzar mi mente hasta el punto de imaginarte salvando vidas vas a hacer que el cerebro me salga derretido por la nariz y las orejas ¿salvando vidas? ¿de qué demonios se está hablando? le he dicho vigilante de la playa de la playa ya sabes como la sé correr sin camiseta a cámara lenta por la orilla acompañado de imponentes señoritas eso sí el problema radica como ya le he dicho antes en la distancia que hay hasta la costa más cercana aún no tengo del todo claro si eres un listillo o solo un retrasado probé suerte en todos los ex-ops que conozco y no necesitan a nadie interesante así que además de sospechoso eres un depravado ¿un depravado? mire oficial no sé qué es lo que usted piensa que venden en un sex shop pero le aconsejo algo si quiere revitalizar su matrimonio cómprele a su esposa un ester termatic 9000 y si es soltero cómprese una muñeca hinchable tiene cara de necesitar una de esas dos cosas vaya la gatita tiene uñas ten cuidado de no quemarte cuando juegues con fuego muchacho podrías acabar muy mal a ver mire colombo yo me he cansado de usted porque no me va a la culaca de la cama sí señor lo siento eso está mejor me dice una cosa y dice otra murray ¿acaso me has confundido con tu novio? ¿qué? no vuelvas a acercarte nunca para susurrarme al oído sí señor no te dejes avasallar murray deberían respetarte más después de lo que hiciste por ese pato del parque señoritas por favor algunos policías seguimos de servicio y estamos intentando trabajar ¿puede saberse por qué demonios tenías tú la cartera del fiambre? como con la de cartera ya sabes yo yo la soy y es la mía yo me pido que la guardara para no gastarse demasiado dinero ha sido una simple casualidad me la he encontrado en la calle antes de venir hacia aquí ha sido una simple casualidad me la he encontrado en la calle mientras venía hacia aquí oh disculpa por lo que veo en tu serena faz pretendes que te crea santo dios muchacho todavía piensas que estás hablando con el agente murray veo que no lo entiendes el hecho de que normalmente trates con idiotas no significa que todos lo seamos y ahora si no te importa dime de una vez ¿qué coño hacías con la cartera del muerto? ya se lo he dicho me la he encontrado tirada en la calle cuando venía hacia aquí y mientras usted no pueda demostrar lo contrario mucho me temo que tendrá que creérselo lo has logrado chico has conseguido que me canse de tu presencia por el momento ¿y le importa si le echo un ojo a la nota que ha dejado Matt? no me importa oler tu miedo si es eso lo que preguntas relájate muchacho la nota va en parte dirigida a ti tienes derecho a verla podría decirse que fue la última voluntad de ese pobre bastardo pero te diré una cosa al leerla no pude evitar pensar que el mejor amigo del bueno del señor griffin le había robado la novia y eso no le deja en muy buen lugar señor yo supongo que en realidad no éramos tan íntimos ¿sabe? su auténtico mejor amigo es un chico nepalí con el que hablaba por internet deberían buscarlo a él en Nepal y cuanto antes no pienses ni por un momento que he terminado contigo Susan la nota está ahí en la nevera échale un ojo si quieres y luego vuelve a traer tu culo aquí que bueno vamos a ver la nota a quien le interese incontables veces he burlado a la muerte soy plenamente consciente de que he hecho cosas cuestionables a lo largo de toda mi vida lo sé y nunca podré entender del todo por qué estoy haciendo esto yo he visto cosas que no creeríais rayos láser cegando a la gente en un concierto de Spinal Tap naves en llamas más allá de Orión y lo admito seguramente iré al infierno por ello pero no me queda más remedio que aceptarlo elijo para quitarme la vida el Stobematic 9000 ya que es un regalo de mi querida madre y francamente no me veo a día de hoy capaz de criogenizarme y afrontar un futuro dominado por máquinas los motivos por los que lo hago no son descriptibles con meras palabras siento un gran vacío me han quitado el aire que me daba la vida la cosa más hermosa que he tenido jamás sospecho que la persona que me ha robado tan preciado tesoro es mi mejor amigo y ante estas circunstancias simplemente no puedo seguir afrontando este mundo usted simplemente nos ve como quiere vernos un cerebro un atleta una irresponsable una princesa y un criminal contesta eso a su pregunta atentamente le saluda el club de los cinco el club de los cinco a quien le interese qué crees que estás haciendo muchacho ni se te ocurra alterar la escena del crimen y bien chico qué te parece la nota del señor griffin podría estar más claro que se quitó la vida por tu culpa sargento cramer estoy muy estresado acabo de leer que matt vio naves en llamas más allá de orión cuándo demonios vio eso se suponía que lo hacíamos todos juntos en fin no me veo con fuerzas para seguir jugando a la gestapo con usted tú también me agotas muchacho eres el típico listillo que piensa que puede coger lo que quiere cuando quiere no muestra respeto por la ley y además no me gusta tu cara ya está ya lo he dicho escondes algo y lo sé aún no he terminado contigo Hicks esta vez John Wayne no terminará marchándose con Grace Kelly ese fue Gary Cooper inculto mi oferta de una noche gratis entre rejas sigue en pie no juegues con tu suerte Susan ¿has bailado con el demonio a la luz de la luna? no es una película pero una vez en el campamento musical me metí a una flauta por él basta chico no sigas por ahí de referencia a películas son bastante ¿tienes vehículo propio? ¿por qué? ¿también quiere multarme y remolcarlo? simplemente no me parece bien que las señoritas vayan solas por la calle cuando se hace muy tarde el agente Murray te llevará a tu casa en el coche patrulla Murray mueve tu flácido culo hasta aquí sargento ya le he dicho varias veces que lo de mis posaderas es un problema glandular genético y me resulta muy incómodo que... cierra el pico y lleva al chico a su casa sí señor y llévate también a la novia del fiambre la señorita Sally Thompson ya se ha ido ¿y por qué no me informaste de inmediato? lo intenté pero usted se puso a gritarme y no me dejó terminar ¿sabes lo que tenemos aquí Murray? un problema de comunicación y creo que la única forma de resolverlo es no volver a oír jamás tu estúpida voz así que a partir de ahora cuando tengas que comunicarme algo lo escribirás en un papel y simplemente me lo darás ¿entendido? ahora lárgate y llévate al chico sí señor ¿qué acabo de decirte? qué duro el levanto de gritarme con Murray pobre Murray siempre me ha tratado bueno aquí te quedas pero Murray te dije que me llevaras a un club de striptease el sargento es verdad que tengo bastante pasta y según nuestros informes tu dirección actual es esta ¿y siempre obedeces a rajatabla todo lo que dice ese tipo? estás hecho un buenazo Murray en la vida hay que aprender a desmelenarse de vez en cuando el deber es el deber muchacho ahora largo de aquí siempre serás el alma de la fiesta Murray estoy convencido sí pobre Murray vamos a aprovechar y la vasalla bueno vamos a aquí no podemos hacer nada no hay ya callejón habrá algo en el callejón vamos a ver eso iría totalmente contra mi política de nunca entrar en vale vamos a ver vamos a al piso bueno vamos a al piso la ventana no podemos abrir ahora no voy a abrir la ventana pues nada vámonos a al cuarto a ver que de noche si nos acostamos bueno hoy ha sido un día bastante intenso he perdido mi trabajo y a mi mejor amigo pero también he conseguido más pasta de la que he tenido en toda mi vida supongo que ha sido un mal día pero con su parte buena lo único que puedo hacer es dormir y eso se me da muy bien en fin mañana será otro día bueno aquí terminamos el primer capítulo primer lunes y ahora empezamos el lunes 2 dice lunes 2 disculpe estoy estoy ya atrapado en el tiempo la misma hora día y media mismo día el lunes supuestamente bueno afrontemos un nuevo día con la cabeza muy alta y los bolsillos bien llenos cierto y bueno aquí vamos a dejar el gameplay porque no se nos alargue más de la cuenta según que estamos haciendo cada gameplay larguito en torno a una hora pero bueno como acabamos empezando el capítulo 2 pues lo dejamos podemos dejar aquí lo podemos dejar aquí en este momento para no hacer un poquito más cortito y lo vamos aquí para ya si ya el siguiente gameplay continuamos con el capítulo con el lunes 2 y bueno cuando pasáis de cada día cada día os da un logro para pasar terminar el día yo ya los tengo pues no salta no salta en la pantalla porque ya los tengo y bueno pues sin más dilación nos despedimos pues recordad si os está gustando metedle un buen like comentedle un like en vuestras redes sociales y comentad lo que queráis por ejemplo los guiños que a mi siempre me parece un poco para algún guiño pues si queréis comentar cualquier guiño de la aventura pues sois bienvenidos comentad lo que queráis y nada nos vemos en el siguiente capítulo